Estando en tu presencia te pedimos Háblame, háblame, háblame Quiero oír tu voz Háblame, háblame, háblame Quiero oír tu voz Háblame, háblame, háblame Quiero oír tu voz Háblame, háblame, háblame ¿Cuántos desean oír su voz? Háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Háblame, 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 háblame 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 Háblame, 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 háblame Háblame, quiero oír tu voz Háblame, háblame, háblame Quiero oír tu voz Háblame, háblame Háblame, quiero oír tu voz Háblame, háblame Aunque estoy cerca Háblame, háblame Tu voz escucharé Tu voz yo seguiré En mí esconderé Tus palabras Tu voz escucharé Tu voz yo seguiré Tus palabras Háblame, háblame Háblame, háblame Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Háblame, háblame, háblame